Bueno, pues se supone que si venimos aquí y hablamos con Pepín, revisor Pepín, nos va a dar, este, past y medallas. Dice que podríamos canjear las que reúnamos por objetos en la estación central de Metro Abisal. Así que, pues, estamos aquí reuniendo todas las past y medallas, ¿ok? Ni yo tengo idea para qué son. A ver, aquí nos lo está marcando, yo había conseguido una, si no me recuerdo, creado que aquí. Pero esto es pasándose todas las misiones y tenían todos los past y recuerdos. Hasta donde yo tengo entendido, o la verdad ni sé, porque ya me lo pasé, el modo historia, la auto-expansión. Volví, porque me enteré que hay un objeto que es como un arete, y no me lo dieron y, bueno, pues vamos a ver por qué pasa esto. A ver, gracias por viajar con nosotros, como puede publicitar tantas estaciones, estar con esta past y medalla. Ok, pues me voy. Y así vamos a estar hasta que reúnamos todas. Así que, a ver, es un pequeño corte hasta cuando ya tenga todas las demás. Bueno, vamos por la última past y medalla, creo que así se llama. Así que vamos a ver qué es lo que nos van a dar o qué podemos comprar con esas medallas. Porque tengo entendido que podemos comprar cosas, así que... Ok. A ver. Dice lo mismo. Así que, ahora tenemos que ir a la estación del metro. Ok. A ver qué tal nos va. Y... Ok. Nos está marcando aquí... Que tenemos que ir a la estación central. Muy bien. Muy bien. A ver qué tal... Nos va, qué... Ojo. ¿Será eso que está ahí? Yo creo que sí. Eso que está brillando por ahí. Yo creo que eso es... Examinar. Recupreses todos tus recuerdos de aquel día hace dos años. Ahora prepárate para sentir de nuevo esa misma... Buena vibra. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ojo, la gente 3. LOL. ¿Supera tu propio espíritu heórico? ¿Qué? 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 ¿Pero qué es esto? Pero, 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 a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 LOL, pero me está... Me está... Bueno, pero... Maldición, casi. Muy bien, la matamos. LOL, y te ponen la música de las Squid Sisters. ¿Pero qué es esto? LOL. Esta ya sí me la sabía. LOL. LOL. LOL, el spam de los perros. Voy a morir. ¡No! ¿Qué? ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¿Qué es esto? Muy bien, muy bien, muy bien. La matamos más rápido. LOL, 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 LOL. ¡Te mueres! ¡No! ¡Ay, por favor! Que eso fue súper falso. ¡No! 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 ¡Genial, se me acaba la tinta! ¡Te la comes! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Ay, por favor! ¡Pero qué es esto! De verdad, de verdad, de verdad. ¿Pero qué es esto? Mejor ya no voy a entrar a granada. Venga, pero es que ya no pasamos a hablar de la segunda ronda. Vamos a llamarlo así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Esto no me lo esperaba. Oye, ¿qué desgraciada? ¿En serio? ¿Qué desgraciada? ¡Lul! ¡No! Bien, 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 bien. Recupérate, por favor. Bien, 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 bien. Ahora se lanza por allá. Es verdad, con esos malditos robobombas nos está dando guerra. No, 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 no. Y ya me estoy estresando de la canción de las Switch Sisters y eso que es una de las que más me gusta, pero ya me estoy estresando. ¿Por qué no ponen la de Marina, eh? ¿Eh? ¿Por qué no ponen la de Marina? ¿Por qué tienen que poner la de las calamarsinhas? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente tienen que ser la de... La de... Las Inklens, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, 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 bien. Mira, es que como... Las robobombas como nos están molestando, eh. ¡Lol! Ya estamos. Ya morimos. ¿Dónde estás? ¿Lol? ¿Pero desde cuándo...? Explota las burbujas, ¿verdad? De verdad, de verdad. Le faltaba un disparo. Bueno, voy a hacer un corte hasta cuando ya... Va a ser de la segunda fase. Bueno, pues haciendo resumen de... De la tercera fase. Aquí se los dejo grabado. Esta todavía era la segunda fase. Ahí ya había caído. Entonces iniciaba... La tercera fase. Que es cuando hace el spam de bombas esas de las robobombas que te persiguen. Me llevó como a lo largo de unos 20, 15 minutos. Por fin la pude matar. Y pasamos a la cuarta fase. La cuarta fase... Este... Primero que nada, lanza misiles. Y tienes que darle dos bombazos seguidos para derribarla. Luego se viene a la base de aquí abajo. Y se viene con su spam de... Este... Splashdown o... Salto explosivo, como quieran decir. Y aquí fue cuando ya... La logré matar. Yo creí que ya iba a estar muerto ahí. Pero... Al final la pude vencer. Y me apareció esto. Dice... Superaste el espíritu heroico que llevas adentro. Tu aura emana buena vibra octoling. Y así es como conseguimos el palillo de oro. Lúcelo con estilo en tu cabeza. Y ahí... Dios, de verdad que... Este ha sido el... Más difícil. Más difícil que... La primera vez que nos enfrentamos al Agente 3. Cuando estaba siendo controlada por... Tartar. No me acuerdo como se llama el... El boss. Pero bueno. Vamos a salir. ¿Volverá el tren? No. Espérate. ¿Qué estoy haciendo? Continuar. Tal vez hay que entrar otra vez al tren. Entramos. Y luego vamos a ir a Cromopolis para... Mostrarles el palillo de oro. Que... Dios, que sí estuvo complicado de... Obtener. Así que vamos... Imaginar Cromopolis. Y se supone que ya tenemos que tenerlo, ¿no? O nos lo... Nos los van a dar en la caja. No creo. No. Va. Bueno. Se van a actualizar los escenarios y estilos de combate. Y creo que es Toca Salmonron. Así que vamos a tener que comernos toda esa presentación. Y por cierto. Hay un Splatfest en camino. Y yo voy del equipo de Marina. Obviamente. Obviamente. Así que los espero para la próxima semana que va a ser... Nuestro primer Splatfest con la Otoling. Así que perfectísimo. Genial. Muy bien. A ver, a ver. Rápido. Deberían poner un botón de quitar esto. Pero bueno. Salmonron. Muy bien. Suerte en los combates. Muy bien. No. Se supone que ya tenemos que tenerlo disponible. Muy bien. Vamos a equiparnos... Y en efecto. Aquí está. Palillo de oro. Que tiene recarga especial. Y miren nomás. Menos mal. Es que en serio. Es que costó la vida. También tengo la gorra de revisor. Goto gafas tintadas. Pasti casco réplica. Gorra y gafas del abuelo. Sudadera del abuelo. Pasti armadura réplica. Octo armadura neo. Zapatos del abuelo. Pastibotas réplica. Octobotas neo. Esto lo conseguimos. Excepto el palillo de oro. Completando todas las 80 misiones. Y teniendo los pastis recuerdos. Así que bueno. Vamos a ponernos esto. Oh. Mira nomás. Se mira genial. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado este video del día de hoy. Si les gustó. Dejen su like. Que me apoye demasiado. Si les espera más. Y sin nada más que decir. Me despido. Soy Arma. Y les mando un gran saludo. Hasta luego y. Adiós. Cuídense. Oh miren. Tiene un mostachito. Chau. Tiene un mostachito. Tiene un mostachito. ¡Gracias!